Siempre hemos continuado las negociaciones con las partes con las que mantuvimos conversaciones y estas negociaciones nunca han sido interrumpidas. La República Islámica de Irán con el fin de aclarar sus posiciones, evitar malentendidos y trabajar para lograr soluciones duraderas a las cuestiones pendientes, estuvo presente en la mesa de negociaciones con el fin de cumplir y garantizar los intereses del pueblo iraní. La República Islámica de Irán Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube. Suscríbase y denle click a la campanita.